Salgo el Rekord Chely Doody Hey, tal ese Kimi Ale Mabucao, Turaco Corto, rojo lo matamos feo Deja un carrito loco que me quita no me da Deja un carrito loco que todo lo hace con maldad Yo que te baño bien Deseo suerte Yo como y Sanne Deja hasta la muertedita Tu bebé ya te baño Tu bebé ya te baño Tu bebé ya te baño Que tu me quitas Tu no me hagas Tu bebé ya te baño Tu bebé ya te baño Que tu me quitas Tu bebé ya te baño En el parqueo Tu bebé ya te baño Por estar en el barrio Niña Te bebé ya te baño Te bebé ya te baño Tu bebé ya te baño Te bebé ya te baño Paqueo 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 Tu bebé ya te baño Paqueo Tu bebé ya te baño Paqueo Tu bebé ya te baño Paqueo Pues tu me quitas Si tú la Catalina Te quedaste sin petróleo Si gasolina Tu no eres una lancha Tu eres una bicicleta china Tú no eres una bicicleta china Tú no eres Baña Tú no tienes ticket Es imposible que me muerda Que tu me mastiques Arrégate tú misma Cuando te piques Y sale de arriba el Yuma Que Yuma no tienes chicle pues tú me quitas, no me hagas porque este pan de mareo tú me quitar porque tú no me hagas airy, pichalo, pichalo, pichalo. Paquemen. Tú es que le hание esta paquiao paquiao. Yo soy un peludo. Tú es que le h��este paquiao paquiao. Porque tú me quitas, tú no me vais paquiao. Tú aquí está paquiao paquiao. Tú aquí está paquiao paquiao. Porque le hświad paquiao que tú me quitas, tú no me vas. Yo la digas mi Burita. Yo la digas mi Burita. Yo la digas mi Burita. Yo la dig så a nosotros ya no jon que usted. Y verwendo al Yili. Y tú ha merde camion. Tu te dejaste pa' kear pa' kear Tu te dejaste pa' kear Tu te dejaste pa' kear Que tú me quitas Que tú no me da. Padre, tu te dejaste pa' kear, paquear Tú te dejaste pa' kear, pa' kear Tu te dejaste pa' kear Porque tú me quitas Tú no me la. Oye mira para que te abroches los tenis Mira para que te abroches los zapatos Al el más juzgado en con el rojo en kimí Con el grado, el hueto y no se adrubo, se adrubo Pa' que se queme chadito udile a los papos Pa' que se pongan los pavos, quítate si no te mato fuego Te quedaste parquear, directico pa' parqueo Porque yo te puse en bafle, porque yo te puse en veo